La actriz timbiquireña Karen Inestrosa presentó su primer cortometraje. Esta mujer afro que se estrena como productora y guionista muestra la cruda realidad de los estereotipos y el idealismo del latinoamericano que se ve en otro país. Yo cuento mi experiencia como una mujer afro latina viviendo en Estados Unidos y pues como todos los retos que se presentan cuando eres una mujer negra y latina en un contexto donde hay un desconocimiento que existe personas negras también. Este cortometraje que fue rodado en Nueva York con una duración de 15 minutos es la representación de lo que vive la comunidad negra en diferentes partes del mundo. Muy interesante porque afuera no nos conoce y adentro también no nos conoce. Entonces es muy importante ver que una mujer negra está produciendo y hablando de la cultura negra, de la cultura afro. Esta caucana a través de su pasión, el cine, quiere etnoeducar y representar la cruda realidad que enfrenta un afro latino en el mundo del cine.